¡Gracias! La Liga de Ciclismo de Cundinamarca ahora está generando algunos de los chequeos puntuables para lo que va a ser el resto de la temporada o lo que queda, Vuelta al Porvenir como gran objetivo. Estamos viendo a corredores no solamente de la región, sino bogotanos, boyacenses, algunos hacen parte de este evento. Yo los quiero invitar el día de hoy para que nos vamos detrás de todo ese joven talento colombiano, el ciclismo prejuvenil y juvenil. Acompáñenme en Superbike. Acompáñenme en Superbike. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡La milla, parcera! ¡Gracias! Los trescientos desean que salen a tres minutos, ¿no? ¿Cómo salen los cuatrocientos? ¿Cómo salen los cuatrocientos? Chicos, metas volantes dos, cuatro y seis, allá donde les vamos a tocar la campana. Cada vez que suene la campana, en la próxima vuelta es metas volante. Listo, la salida en este momento es categoría juvenil. Ese man es el que dejó de aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! Categoría prejuvenil, en este momento va a ser su salida. Seis giros para esta categoría. Sale la categoría prejuvenil. No, 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 no El Espíritu Santo Sale relativamente tranquila la categoría prejuvenil haciendo sus giros en este momento, grupos tan importantes como Canapro, como los clubes de Funza, Mosquera, Madrid, Cajicá, Chía. Está el Ciclo Bonelo, Flejes Bonelo, también la gente de Fusagasugá. Aquí contamos con los jueces de la Liga de Cundinamarca, ¿qué tal? Haciendo el acompañamiento de este evento el día de hoy. Categoría juvenil. Estamos teniendo un grupo compacto en este momento. En esta categoría la juvenil. ¿Qué se dice? Aquí estamos cumpliendo con el primero de los giros de la categoría juvenil. En este momento tienen que cruzar por el cono. Ahí hay un enredón acá. Gracias. 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 Los canapros son los que van a perseguir. Gracias. 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 Bueniles y su último giro ya están en el final. Aquí vamos con los tres finalistas. ¡A la derecha! Oiga, denle el permiso. ¡A la derecha! ¡Oiga! ¡A la derecha! ¡A la derecha! Luis se danza de lejos. Un caballero quita el cero aportando. Luis se va a ganar hoy esto Luis, campeón aquí caballero segundo caballero el día de hoy en este gran circuito seis giros que hemos tenido en el ganador de la jornada ha sido Talero Chafís sí señor Andrés Chafís Talero Gómez fue un circuito muy duro porque es una distancia larga de ese lado para acá muy duro pero bueno gracias a la fuga con la que venía que es mi compañero Luis Matiz pudimos lograr una buena clasificación acá en esta copa la idea de la copa en sí o por lo menos para Frejes Bonelo es poder clasificar a la vuelta ¿no? sí la verdad esto es muy importante para poder clasificar a la copa a la vuelta al futuro perdón y sí el equipo pues la mayoría quiere estar acá y más que todo pues agradecerle al equipo a Ciclo Bonelo pues también a mí de mi parte también ayudar agradecer por Sopo que me ha apoyado también bastante y nada agradecerle bastante mucho a ellos y a mi familia bueno felicitaciones gracias su nombre completo es Luis David Matiz León ¿de dónde es usted? yo soy Tito Canzipá Cundinamarca ah bueno primer o segundo año no yo soy segundo año primero en ruta pero segundo año segundo año prejuvenil sí señor el día de hoy ¿qué? con uno de los experimentados como lo es Talero su compañero Talero pues yo conozco a Andrés Talero hace muy poquito pero hemos creado una gran amistad y pues trabajamos muy bien íbamos relevando y pues más que como rivales como compañeros y pues gracias a eso logramos una buena fuga y logramos un gran resultado hablar de me dice primer año ¿es primer año que monta en Cicla a nivel competitivo? de ruta sí señor sí antes que hacía hice más o menos seis meses ciclomontañismo pero también es poco ¿no? tiene buen dominio de bicicleta sabe el ventarrón y se ubicaba bien ¿no? pues con poca experiencia pero aprendiendo cada vez que le hacemos a una carrera oye ¿qué equipo es el suyo? ¿quién lo prepara? pues hasta el momento equipo equipo no es que tenga pero pues me han ayudado dos profesores lo que sería el profe Cristian Castillo de Tocancipá y el profe Sergio Suárez y pues ellos serían los que me han ido guiando y espira un equipo claro sí es la idea llegar a un gran equipo algún día de estos bueno muchísimas felicitaciones un buen talento y con poco tiempo de llevar montando el tercero del día felicitaciones compa ¿cómo es su nombre? Daniel estoy en Medina Melo Medina se le fue el caballo ¿no? ya cuando levantó la cabeza la fuga le llevaba una ventaja ¿no? sí señor pues al principio nos fuimos con Talero y con Rigo en el principio pero las piernas no nos respondían el día de hoy y intentamos otra fuga en la parte de atrás y se totearon y me tocó dos vueltas solo en solitario y logramos el tercer puesto bueno felicitarlo usted ya conoce este recorrido sabía el ventajón que genera esto y tenía una ventajita ahí ¿no? sí señor pues ya sabíamos el circuito ya sabíamos en qué parte se podía atacar en qué parte se podía formar la fuga y pues eso fue lo que intentamos en el repechito ahí fue donde se armó la fuga y logramos logramos hacer la fuga bueno felicitarlo compa y que siga así para adelante muchísimas gracias su equipo es su club Geni Saba y con la fundación MiFed en ese momento termina tercero en la categoría juvenil ¿su nombre es? buenos días para todos mi nombre es Santiago Marín Marín es de dónde soy de Bogotá pero pertenezco al equipo Canapro de Cundinamarca Alcanapro de Cundinamarca este tipo de chequeos son siempre bien importantes para poderse foguear ya que se viene el último bloque del año sí señor estos chequeos nos ayudan a coger más experiencia aprender cada día más y bueno hoy estuvimos en fuga y quedamos terceros pero bueno un buen biotipo tiene piernas largas y es de contextura delgada ¿le favorece? sí señor siento que soy un poco más de subida pero bueno igual hay que hacerle a todo y hoy Ruiz ha sido el más fuerte ¿qué se viene para Canapro ahorita cerquita en competencias? bueno la verdad no sé muy bien pero trataremos de estar en los chequeos en todos los que podamos estar bueno felicitándolo muchísimas gracias gracias vale gracias a usted caballero parce felicitaciones compa usted su nombre completo es? Julián David caballero alvarado tengo 18 años y ahorita pues estoy corriendo los chequeos de la liga de Cundinamarca ¿y en día en qué equipo se encuentra o quién está preparando? bueno principalmente ahorita en ese momento no tengo ningún equipo preparador ahorita estoy entrenando por mi cuenta pero estoy participando ahorita en los chequeos de la liga para poder asistir a lo que va a ser esta vuelta al porvenir de este año de 2024 una segunda colocación un Ruiz que les gana de sorpresa también pues Ruiz ha mostrado en las últimas competencias muy buenas piernas ¿no? sí claro es un corredor muy completo yo sé que él es bueno en la subida bueno en la subida es bueno también planeando entonces también nosotros nos vamos a defender muy bien en la montaña y esperamos hacerlo pues sumar varios puntos para poder estar siempre ahí en la en el marcador caballero ¿en qué terreno se defiende bien usted? bueno pues principalmente yo soy un corredor media montaña pero estoy entrenando mucho la montaña para poder fortalecer ese hábito entonces pues en todos los terrenos me defiendo muy bien pero sobre todo lo que es la media montaña ¿de dónde es usted? bueno yo soy acá yo soy de Bogotá vivo ahorita en Mosquera Cundinamarca ¿quién lo impulsa hoy en día? o sea ¿quién lo apoya? aparte de que pues lo está buscando como de manera sólida así bien solitario buscar el equipo pero ¿quién le echa la mano? bueno pues primeramente todos los días me levanto y agradezco a Dios por la oportunidad de la nueva vida primero que nada los primeros patrocinadores esenciales son mi papá y mi mamá de resto tengo un patrocinador también muy especial que es la bicicletería Guti un amigazo que me colabora en todo lo lo que tengo que hacer y también a mis compañeros acá de Ciclofunza que bueno oiga no esperamos que de verdad mire proyectos como este talentos como el que él tiene no hay que dejarlos pasar perder pues estás ahora en esa búsqueda de equipo ojalá de verdad alguien le resulte tiene mucho mucho talento entonces caballero parcero gracias felicitaciones seguiremos la línea de este corredor tan importante oiga parce este 2024 para usted ha sido muy buen año ya está haciéndose unos números tremendos sobre todo en este bloque intermedio buscando ya el fin su nombre completo es Santiago Ruiz Rodríguez Ruiz es segundo año juvenil gana el día de hoy en los primeros de los chequeos que se organizan y demostrando que tiene bastante talento muchas piernas sí señor sí era un era un chequeo que por si era para alguien que sea fundista o que sea muy bueno en los embalajes y yo sé que yo soy neto escalador entonces lo que tenía que hacer era buscarla de larga buscar una fuga y pues se me dio la fuga que era y ya en el momento del embalaje traté lo mismo yo sé que embalando yo no soy muy buena entonces me fui a largo y se me dio a Ruiz le conoce porque bueno tiene buena remate buen final pero en qué terreno se defiende más subida yo soy full escalador a mí me pueden poner dos tipos de subida que me va muy bien o sea yo siento que me va muy bien tanto en cortas explosivas como en largas entonces yo siento que en la subida me defiendo muy bien pero no quiere decir que en el plano no ande en el plano también yo sé que puedo hacer muy buenas jugadas más que todo porque yo siento que el ciclismo más que ser de piernas es de ser inteligente ¿a Ruiz quién lo inspira? mi papá mi papá yo creo que es la persona que más me inspira en el ciclismo porque yo salgo a entrenar con él él es el que cuando vamos a las carreras me dice cómo ir él es mi motivación es el que me dice que nos levantemos a entrenar entonces yo diría que mi papá es mi mayor motivación y es mi modelo a seguir porque aún no le gano le quisiera ganar pero es demasiado bueno para ganarle qué bueno oiga Ruiz usted cuánto mide yo mido unos 76 más o menos 59 este último año lo he visto crecer más porque anteriormente lo conozco desde fundación que hizo los filtros estuvo ahí hoy en día está más alto y más delgado sí conozco a sus padres también son muy apasionados todos desde hasta su hermana la acompaña su hermanita pequeña y está siempre pendiente Ruiz alguien como psiquista que quisiera llegar a ser o quiere ser el Ruiz que hace historia aparte yo siempre he querido seguir el modelo de como monta Pogacar que es una persona agresiva que no importa si es plano subiendo crono él siempre quiere ganar tiene una mentalidad de agresividad y disfruta y yo siempre he dicho que así sea un sueño que de pronto sea para muchos imposible yo siento que mi sueño es llegarme a ganar las tres grandes en un año seguidas bueno eso ya empieza a ser parte del decorado de muchos de los ciclistas si hay alguien que haga ganados porque no uno que haga tres exactamente ¿qué queda para este año? terminar los chequeos que queda en Cundinamarca yo creo que mi mayor propósito es hacerme el máximo puntaje que será 200 puntos en Cundinamarca hacer el máximo puntaje posible y córrela por venir esa es mi mayor meta es para lo que llevo apuntando durante dos años entonces vamos a ganarnos esa por venir bueno Ruiz un gustazo parce lo felicito porque lo he visto paso a paso en su monstruo joven talento hay que tener en cuenta categoría juvenil para todos los que somos seguidores del ciclismo que estamos pendientes de las redes de todo lo sucedido con lo federativo y tanto ahora con el cambio en el departamento de Cundinamarca una persona una nueva cara para muchos el presidente de la liga de Cundinamarca muy buenos días ¿cómo me le ha ido? ¿su nombre completo es? Juan Francisco Sanabria Morales Juan un hombre joven relativamente joven para lo que siempre pensamos en presidencia de todas las ligas es siempre un puesto muy importante más en una liga que pues podemos decir que tiene a Fabio Duarte a Egan Bernal a grandes grandes a Sosa y los departamentos con bastante ciclismo ¿qué se viene para esta nueva liga? una nueva dirección listo bueno pues cordial saludo primero para todos muchas gracias por el espacio ¿qué se viene para la liga en este nuevo periodo? pues sí hace 15 días arranca el nuevo comité ejecutivo es un comité ejecutivo que conformamos cinco personas las cuales estamos digamos en distintas áreas del conocimiento tenemos yo soy ingeniero de profesión tenemos un economista tenemos un abogado especialista en derecho deportivo tenemos diseñadora gráfica con mercadeo entonces es un equipo que tiene como una amplia visión en varios campos del conocimiento esperamos que eso sea una herramienta para poder desde las áreas que manejamos aplicarlas a todas las modalidades del ciclismo no solo de pronto como se ha visto en años anteriores no solo la ruta y ciclomontañismo son los que más salen a relucir sino que la idea es manejar todas las modalidades por igual digamos que en este corto tiempo que llevamos ya hemos podido avanzar en ciertas modalidades ya tuvimos un acuerdo con Indeportes Cundinamarca para participar en el campeonato nacional de BMX donde se logró un subcampeonato nacional que no se veía hace muchos años se les dio un apoyo a los chicos muy bueno fue muy bien recibido porque ellos nunca habían recibido un apoyo para un campeonato 15 días después que fue hace 20 días en Ginebra Valle logramos el bicampeonato nacional en la modalidad de ciclomontañismo el ciclomontañismo digamos que fue la modalidad que más se destacó en los últimos 4 años se cogió de un trabajo casi inexistente a llegar a un bicampeonato en 4 años 2023 y 2024 campeones nacionales es algo que se gestionó también desde el nuevo comité ejecutivo otro aporte con Indeportes Cundinamarca y la semana pasada se participó en la Copa Nacional de Paracycling un evento clasificatorio a los Juegos Nacionales también se logró hacer un convenio con Indeportes Cundinamarca para la participación de más de 27 deportistas que tuvieron un excelente resultado y se clasificaron ya 3 deportistas a Juegos y hoy arrancamos aquí en Canoas pues la primera fecha de un calendario que construimos ahí muy juiciosos con la comisión técnica con los entrenadores para clasificar a los deportistas de las categorías prejuvenil juvenil sub-23 élite y las damas los prejuveniles van a sumar sus puntos para ir a la vuelta al futuro los juveniles van a sumar puntos para ir a la vuelta al porvenir y los que están inscritos en lista larga de Juegos Nacionales pues clasificar también a los juegos la clasificación a los juegos es el evento más importante del cuatrenio para los juveniles y Deportes en Dinamarca va a definir cuántos puntos y cuántos deportistas van a ir acorde a estos fechas clasificatorias que vamos a tener para la categoría sub-23 y élite el objetivo es esto que queda este año y empezando el 2025 tener un ranking de los deportistas y tratar con los mejores de ir al campeonato nacional 2025 y lo mismo para las damas tour femenino que es paralelo con la vuelta al porvenir creo tener un ranking para decir bueno vamos a ir con un equipo de Cundinamarca las que tuvieron sus mejores puntajes o los que tuvieron sus mejores puntajes en las otras carreras van a ir dependiendo de lo que se logre gestionar también con Indeportes Cundinamarca ese es como el panorama inicial de lo que queda este año iniciando el otro y de ahí para adelante Copa Cundinamarca de Ruta Copa Cundinamarca de Paracycling Copa Cundinamarca BMX DMTV de Ruta muy organizados eventos dignos bien organizados selectivos transparentes para todos los deportistas a grosso modo eso es lo que le puedo como contar que va a pasar con la liga de ciclismo en estos cuatro años que importante y bueno bueno todo ese complemento que nos ha entregado yo soy de la parte competitiva rutera poder rescatar esto el chequeo de la liga de Cundinamarca tan importante y ver ese número tan grande de participantes que tal como lo ve no super pues estamos muy contentos porque tuvimos muy buena acogida creemos que la gente ya está notando ese cambio que viene para la liga tratamos de ser lo más organizados posible hicimos una inscripción gratuita tratamos de dar los mínimos de garantías para los deportistas el tema de seguridad de los entrenadores el tema de los resultados ya no demoran en salir los que ya terminaron entonces creemos que vamos por buen camino y eso lo demuestra la asistencia de hoy tuvimos más de 150 corredores que un miércoles entre semana y con una semana de convocatoria pues creemos que es muy bueno entonces para nosotros desde el comité ejecutivo es muy gratificante y estamos muy contentos por eso y sabemos que las fechas que vienen van a ser mejor recibidas presidente muchísimas gracias va a ser un gusto no solamente para mí sino para aquellos que van a poder ver este video en su momento conocerlo ese buen convocatoria y se le ve se le nota a la organización estuvimos hoy viendo y estamos muy pendientes de lo que va a ser el futuro de verdad hay una liga muy importante para los mismos de Bogotá también que se benefician de todos estos eventos y a todos los jóvenes ciclistas muchísimas gracias a ustedes a ustedes y pues lo que necesiten ahí de la liga listo bueno presidente muy formal gracias permiso corte para los mismos de Bogotá para los mismos de Bogotá